Les voy a mostrar una ensalada de pepino Este elemento se llama mandolina Es muy interesante porque se puede cortar ¿Qué tal Ananda? Hola Se pueden cortar las cosas así Muy finitas, mira Te puedes poner en el ojo así porque no estás con el día muy cansado El nuestro con Ananda que tuvimos un tema con nuestro perrito Estas altas horas de la noche Bueno, pero eso les cuento más tarde Si no hay este elemento, no hay problema Se puede usar el cuchillo, hay que ser más preciso con los cortes Para que sea finito, porque el chiste es que sea finito Yo le digo más, cuidado acá Esto tienes que tener mucha experiencia Cosa que yo no tengo así que cuidado Entonces, cuidado porque esto corta Entonces hay que tener Con esto también se pueden hacer para las papas Claro Cualquier cosa, no, mira Pero digo nomás porque realmente puede ser como unos tipos de chips de papas Bueno Vamos a cortar más mientras las moscas revolotean Y lo que vamos a hacer en Ananda es poner acá con sal Mira acá, mostrarles Porque la sal lo que va a hacer es que el pepino sube su propio jugo Después lo vamos a lavar y vamos a continuar el proceso Estoy haciendo de un día para otro ¿Por qué? Porque es mejor que esté como de un día para otro O 12 horas, mínimo 10 horas Uno puede hacer de mañana y consumir a la noche Pero podemos hacer un día de tarde como hoy Y el día siguiente consumimos ¿Está bien? Yo sigo aquí y después te muestro Cómo vamos a ir ensamblando todo Bueno, mientras el pepino Mientras Si es un paraguayo se come las heces Mientras el pepino sigue echando su agua Vamos a poner Una taza de vinagre De arroz Esta es una receta japanís Entonces arroz Se consiguen en algunas tiendas Sakura En el mercado, etc. O si no, vinagre de vino blanco Azúcar Media taza Esto va a hervir Voy a hacer solamente así Para revolver Y dejamos hervir Dejamos hervir Dejamos hervir Esto se va A endulzar Obviamente Y con el vinagre de arroz Le va a dar un sabor increíble Vamos a dejar que hierva Una vez que hierva Esto un poquito más así De vueltitas Apagamos Y más nada Después juntamos todo Y a la geladega Bueno, ya estamos En la última parte Daya Mira Acá está el pepino Yo tengo las manos bien limpias Solo le quiero mostrar Así se va a ver la cantidad Agua, ¿ves? Sí Se logra ver Que sacó Y si uno exprime esto Mira, así con la mano ¿No? ¿Ves? Como sigue Sigue Yo tengo la mano bien limpia Hago esa aclaración Por las dudas Pero esto Pero esto Uno puede seguir exprimiendo Y seguir exprimiendo ¿No? Y le sacamos todo El El agua Y después Le vamos a hacer una pasada Por otra agua Para sacarle La cantidad de sal Que Que tenía El azar Lo que hizo Fue echar Todo eso Mira, mira ¿Ves todo líquido? Sí Increíble, ¿no? Sí Bueno, tampoco apretar demasiado Porque si no voy a Voy a romperles A estos Pepinos Entonces Eh Dayita Y botumis Le vamos a pasar acá Por agua A sacarle El resto de la sal Y esto ya está Vamos a poner Vamos a ir Si queremos Podemos seguir echando acá ¿Ves? Todo el resto de De líquido Que quedó ¿No me estás viendo? Estoy armando un lío contigo Fenomenal Estoy viendo Con Usted que está Usted está aprendiendo Actuación, ¿verdad? Sí ¿Cuándo se va a estrenar El corto Que ustedes están haciendo Ahí con Tana Schenberg Y con No, Tana no está con nosotros Bueno, pero la escuela es de Tana, la tía Ella es como la tía ahí, ¿o no? No ¿Eh? No No, no sé cuándo se lanza Pero mañana el agua Bueno Ok Le sacamos todo el agua que pudimos Quise hacer un video corto Para mostrarles solamente El acompañamiento De la ensalada Y me parece que se va a convertir En prácticamente todo un Un programa Por decir así Bueno Entonces allí te voy a poner No, mira Acá quiero que mire ¿Ves? Voy a poner Pepino Y ir poniendo La mezcla del agua Perdón Vinagre con azúcar Uy, qué delicia Esto me hace acordar A nuestra amiga Y tía Yanaína Para ustedes De Brasil Que una vez hizo Cuando estuvimos con ella ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es? Esta ensalada Hizo la tía Yanaína En Brasil En Florianópolis Le dijo a una amiga Tengo unos amigos Vegano Y no sé qué hacer ¿Eh? Y acá se queda Mira todo De tres pepinos Se quedó solamente esto Pero díganme Si no es hermoso Ahora lo único Que hace falta Es meter en la heladera Y ya está Nuestra ensalada De pepino dulce Está con eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!